La cartera de crédito de diciembre de 2017 a octubre de 2019 decreció un menos 30% a diciembre de 2020. Podría decrecer menos 46%, según la presidenta de la Cámara Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas. En relación al tamaño de la cartera, nosotros hemos decrecido entre 119 millones de dólares, eso representa un 39% desde que inició abril del año pasado a este momento. ¿Qué estaban en cuánto? Que estábamos en 558 millones de dólares antes de esta situación que vive el país. En relación al impacto de las mujeres, nosotros atendemos entre el 52 y el 53% son mujeres, madres de familia, cabezas de hogares, y obviamente también han sido impactadas, ¿verdad? Sin embargo, mantenemos entre 49 y 50% todavía en atención a mujeres. Verónica Herrera, presidenta de la Cámara Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas, de igual forma dio a conocer que desde diciembre de 2017 a junio de 2019, financieras asociadas a la Cámara han cerrado 42 sucursales. En realidad, lo que mencionamos fueron sucursales, ¿verdad? Esas sucursales es un tema de reducir gastos operativos. Cada organización tiene su estructura de gastos y mide que si una sucursal no es suficientemente grande y le va a reducir significativamente sus gastos, pues tienen esas decisiones, ¿verdad? Y es un tema de mantener estable a la industria. En realidad, si vemos la industria en la estructura patrimonial, entró a esta situación de crisis con más robustez que en años anteriores. Y eso ha dado la posibilidad de, aún en medio de toda esta adversidad que vive el país, en realidad, pues se mantenga estable nuestras IMF y financieras. Noticias 12, Teresa Reyes.